En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares, iniciamos contándoles que funcionarios de la oficina de trabajo en Barranca Bermeja se mantienen en paro. El paro que se realiza a nivel nacional y ellos por supuesto a las afueras de sus oficinas realizan estos reclamos a nivel nacional. En otras noticias estuvimos hablando con el nuevo director del SENA, Adrián Rodríguez. Habló Enlace Noticias acerca de sus expectativas en este nuevo cargo. Estas y otras informaciones en la presente emisión, bienvenidos. Habitante de calle cayó en el patio de una vivienda en el parrio Parnaso. Según los vecinos, la mujer huía luego de cometer un robo. Docentes continúan en cese de actividades en espera de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores PECODE. En la ciudad, el magisterio continúa con sus movilizaciones. Enlace Noticias dialogó con Pastor Alapel, líder de las FARC, quien habló sobre el proceso de desarme de ese grupo en proceso de reintegración a la vida civil. Secretaría Local de Salud advierte sobre la prohibición de la comercialización y consumo del medicamento Vitanicol. Este medicamento no cuenta con registro de INVIMA. Está en la ciudad del director de la Agencia Nacional para la Reconciliación, Yosus Mitrioti. A esta hora se reúne con empresarios de la ciudad para exponer los resultados de esa agencia estatal. En Los Deportes, la ciudad se apresta para una nueva batalla de arqueros. Tenemos los pormenores de esta tradicional batalla de guardametas. Y al cierre, Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad, tienen nuevos dignatarios. El próximo domingo hará su presentación oficial en acto a cumplirse en la cancha de fútbol de ese sector. En el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma. Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una habitante de calle resbaló y cayó en el patio de una casa en el barrio El Parnaso. Según algunos testigos, la mujer al parecer estaba huyendo de un robo que acababa de cometer. Un gran susto se llevaron los habitantes de una casa ubicada en la calle 62 del barrio El Parnaso. Una habitante de calle cayó al patio de la vivienda cuando aún todos dormían. Esta mañana, tipo seis y media de la mañana, yo me encontraba durmiendo. Debido a los gritos, una persona no sabía quién era, era una indigente. Acá en el barrio El Parnaso, cayó acá en el techo de la casa, cayó en el techo y ya se brincó para el patio de nosotros. Acá hoy un hermano la sacó y la tuvimos acá afuera. Según la afectada, a quien cubrimos su identidad por seguridad, la mujer al parecer venía huyendo de una vivienda a donde había ingresado a robar. Vecinos de la parte de atrás, de la calle 61, nos decían que ellas habían entrado a la casa, supuestamente que le había robado un celular. Al ver que ella se sorprendió, entonces ella se montó a los techos y cayó fue al techo acá, el de nuestra casa. Agrega la víctima que se sienten azotados por los habitantes de calle que día y noche merodean el sector. Por favor le consigan un albergue a los indigentes, porque nos tienen azotados acá en el barrio El Parnaso. Ya hasta en el día, hasta la mañana se nos meten a las casas, más que todo por los techos. La mujer implicada en el hecho finalmente fue conducida por la Policía Nacional. Y nuevamente salieron a protestar por la falta de acuerdos con el gobierno nacional los docentes de Barranca Bermeja. Veinte días en cese de actividades cumplieron en paro los profesores. Veinte días cumplieron en paro los docentes del país. Aseguran que el gobierno nacional no ha tenido voluntad para negociar con ellos, porque argumentan no tener dinero para cumplir con algunas de sus peticiones. No puede sentarse en una mesa de negociación en un país que acaba de recibir una reforma tributaria regresiva, que afecta fundamentalmente a la clase media y a los más pobres. Decirle a la gente que aceptemos un aumento simbólico, cuando la realidad es que la inflación y la devaluación en Colombia están afectando a los colombianos más pobres y entre eso estamos incluidos los maestros. Entonces en ese sentido es muy clara la posición de la PECODE, de que no nos levantamos, ¿cierto?, o nos levantamos de la mesa, porque sencillamente el gobierno tiene la voluntad política para hablar del presupuesto para educación. El ajuste salarial es uno de los requerimientos de los maestros. A esto se le suma, según ellos, la mala prestación en servicios de salud y el deterioro en las estructuras físicas de los planteles educativos. El tema ahí es que cuando se habla del tema salarial, ¿cierto?, el gobierno ha intentado confundir a la opinión pública. Nosotros en el 2015 habíamos hecho una negociación con el gobierno y para asimilar el trabajo profesional, o sea, el salario profesional de los maestros, se han acordado 12 puntos porcentualmente, ¿cierto?, para nivelar un poco a los maestros en comparación a otros profesionales en Colombia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos asegurado el 2%, pero el aumento pírrico que propone el gobierno del 0.15 y después del 0.36 es una cosa ridícula. Ellos esperan que en las próximas horas las partes logren llegar a un acuerdo definitivo. Y no podemos mentirle al país, ¿cierto?, y volver un tema de negociación, volverlo una guerra, echándonos a los padres de familia y las madres de familia, diciendo que los estudiantes no van a tener vacaciones. Eso no es cierto. Toda la negociación con la Federación Colombiana de Educadores y con los maestros y maestras implica una recuperación de tiempo en los términos de la negociación cuando se den. Y eso quiere decir que vamos a cumplirle a los estudiantes nuestros, ¿cierto?, con las recuperaciones de los tiempos. La caravana en la que partieron los profesores como protesta, al parecer por la falta de atención gubernamental, recorrió las principales avenidas del puerto petrolero. Y quienes también están en paro son los trabajadores de la sede regional del Ministerio de Trabajo. Los afectados piden al Gobierno Nacional ajuste salarial. Siete días cumplieron en cese de actividades los empleados de la sede regional del Ministerio del Trabajo. Los afectados piden al Gobierno Nacional cumplimiento a su pliego de peticiones en los que está su ajuste al salario. En el Nacional llevamos 21 días de paro nacional y las actividades de cese de actividades en Barranca Bermeja han sido muy especiales. Hemos venido haciendo un ejercicio de crecimiento en unidad de todos los compañeros a nivel de voluntarios. Y en esos términos, a partir de hace ocho días, precisamente, los compañeros voluntariamente hemos decidido en la Oficina Especial Barranca hacer un cese total de nuestras actividades atendiendo el llamado del Comité de Paro Nacional de hacer un paro total de nuestras actividades. Nosotros, ahorita, la discusión es el pliego 2017 contempla en su primer punto que debe haber un cumplimiento de un acuerdo año 2017. No tenemos cumplimiento por parte del Gobierno, por lo tanto, es el primer punto de la negociación 2017, por lo tanto, no hay negociación. Ellos permanecen protestando pacíficamente a las afueras de la sede del Ministerio ubicada en el barrio Galán. La atención para quienes requieran de los servicios en esta entidad pública están suspendidos. No se está prestando el servicio y hemos estado en un ejercicio permanente con los usuarios de persuasión y de informarle de qué se trata nuestra lucha, de qué se trata nuestra petición y hemos recibido el apoyo de toda la ciudadanía que ha asistido a las oficinas de Barranca Bermeja. En las próximas horas, los manifestantes esperan tener una respuesta a sus peticiones. A nivel nacional, este paro de los empleados del Ministerio del Trabajo ya cumplió 21 días. La Secretaría de Salud Municipal alertó sobre un medicamento que tiene el registro sanitario de Invima vencido, lo que prohíbe su comercialización. Nosotros estamos alertando a la comunidad de Barranca Bermeja para que se abstenga de adquirir y consumir un suplemento dietario que se llama Vita Nicole Francesa, que el Invima ha podido reportar siete casos de reacciones o de eventos adversos relacionados con el consumo de este suplemento dietario. Por eso le estamos diciendo a Barranca Bermeja que se abstenga de consumirlo en presentación tableta. La Secretaría de Salud ha hecho un barrido por las tiendas naturistas que son los potenciales distribuidores de este suplemento dietario y hemos encontrado que en diez de ellas, siete no lo conocen, por lo tanto no lo comercializan y en tres de ellas encontramos presentaciones en jarabe de 300 mililitros y granulado en 250 mililitros. Preste mucha atención a los síntomas que puede padecer si consume el medicamento que fue creado para adelgazar. Si lo están consumiendo que lo suspendan aunque no tengan síntomas. Los síntomas que está generando este suplemento dietario es hemorragia conjuntival, hemorragia uterina, desgano, desaliento, desvanecimiento. Por lo tanto nosotros estamos enviando la alerta a Barranca Bermeja para que se abstenga de comprar e ingerir este suplemento dietario que se vende en tiendas naturistas. Las autoridades de salud hicieron un llamado a que los ciudadanos denuncien el establecimiento público donde aún se comercializa este medicamento. En las últimas horas los entes competentes hicieron visita a los diferentes locales comerciales donde se venden productos naturistas para contrarrestar la venta de Vitanicol. Y en Expo Eventos se cumple a esta hora el encuentro entre el director de la Agencia Nacional para la Reconciliación y empresarios de Barranca Bermeja. Se habla sobre reintegración a la vida civil de actores al margen de la ley. Josus Mitrotti, Ventura, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se encuentra en Barranca Bermeja para exponer ante empresarios la política de reintegración del Gobierno Nacional del Presidente Santos. Esto es producto de la visita que tuvimos hace dos meses tanto a Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Barranca, en donde las fuerzas vivas, los empresarios, las alcaldías, la academia, los medios de comunicación me pidieron mayor difusión y socialización de los resultados de la política de reintegración. Hoy vamos a tener un grupo de empresarios que quisieron acoger nuestra invitación para presentarles cuáles son los resultados de esta política. El director Mitrotti indicó cuáles han sido los resultados que esta hora se han dado por parte de su agencia. En Colombia lo que hemos hecho es atender a casi 50.000 personas que voluntariamente se acogieron a la oferta del Estado en materia de reintegración. Hoy le puedo decir que de esas 50.000 personas sabemos que el 90% llegaron afectadas psicológicamente. Producto de un trabajo articulado, serio, metodológico, hoy el 93% de las personas no están afectadas psicológicamente, no representan un riesgo para nadie, ni para su familia, ni para la comunidad, ni para los empresarios que le abren espacios. El 76% de la gente que recibimos llegó como analfabeta, hoy el 82% no son analfabetas. El encuentro entre el director Mitrotti y los empresarios se da en expoventos desde las 10 de la mañana. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliario, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886, barrio Colombia. Y el subdirector del SENA en Barranca Bermeja mostró sus expectativas al frente de este despacho y habló sobre la respuesta positiva a la última oferta educativa cerrada el pasado 22 de mayo. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con nuevo subdirector en la ciudad. Se trata de Ariel Rodríguez, quien hace parte del equipo administrativo de la institución educativa, técnica y tecnológica más importante del país. Contento y estando ahí, tratando de estar a la altura del reto, empapándome de todas las cosas que ofrece el SENA, la entidad tan querida por los colombianos. Muy contento. El subdirector Rodríguez habló además de la última convocatoria que se realizó para los programas técnicos y tecnólogos en esta zona del país. La respuesta fue excelente. Recientemente, el 22 de mayo, se cerraron las postulaciones. Podemos hablar de que por cada cupo de formación titulada se presentaron cuatro personas. Entonces estamos hablando de más o menos entre dos mil personas se presentaron para los cupos que ofertamos. De la misma manera, dijo Rodríguez, que continúan los esfuerzos con la Agencia Pública de Empleo para seguir brindando más oportunidades laborales a los barranqueños. Sí, la Agencia de Empleo continúa funcionando igual como la venimos conociendo. La labor se ejerce. Estamos ofreciendo ese servicio, pues es un mandato de ley. Por último, el académico puntualizó en el objetivo de seguir fortaleciendo la alta calidad que por años ha mantenido esta institución. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. El momento va a ser una pausa. Al regresar esperen información sobre las firmas recogidas para la convocatoria a un cabildo abierto para debatir el futuro del PMRB. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigilado por servicios. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Continuamos con más información. Iván Madero, presidente de Credos, denunció que en algunas poblaciones del sur de Bolívar, los grupos al margen de la ley instalaron una base para tomar dominio sobre la región. Tenemos entendido que las autodefensas gaitanistas tienen en Morales y en Tiquicio unas bases militares permanentes, donde ellos allí salen a ejercer su control a toda la zona del sur de Bolívar. Esta grave denuncia de una presunta existencia de una base de grupos al margen de la ley instalada en poblaciones del sur de Bolívar, la hizo Iván Madero, presidente de Credos. Igualmente la presencia en el casco urbano de las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo en el casco urbano de Cantagallo, San Pablo y todos estos municipios del sur de Bolívar. Agregó que los habitantes de las regiones del sur de Bolívar están bajo el dominio y el accionar del ELN y grupos que han llegado a la zona donde anteriormente hacía presencia las FARC. Si hay mucha confusión, la comunidad denuncia que es la presencia del ELN, pero también la presencia de los gaitanistas, que a la vez son los mismos urabeños, pero si hay una disputa del territorio en el sur de Bolívar por la ausencia en este territorio de las FARC, que hacían como un equilibrio de fuerzas allí en el sur de Bolívar. Las extorsiones a ganaderos, finqueros y comerciantes también se siguen presentando en las poblaciones ribereñas. Recibimos denuncias acá de campesinos de la zona rural de Yondó, de la zona rural de Cantagallo y San Pablo, de presencia de hombres armados que se hacían pasar por el ELN o en algunos casos por los urabeños, extorsionando, pidiéndoles por cada cabeza de ganado a algunos finqueros 6 mil pesos. Estos actos delictivos en las poblaciones del sur de Bolívar mantienen a los habitantes con zozobra, incertidumbre y miedo. Y en diálogo exclusivo con Enlace Noticias, Pastor Alape habló sobre el encuentro con el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, del proceso de paz y su experiencia en la guerrilla. Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, habló para Enlace Noticias en forma exclusiva sobre el encuentro este martes en Barranca Bermeja con el ministro del posconflicto, Rafael Pardo Rueda. Tiene toda la fuerza de lo que tiene que construirse en la paz, la democracia, la participación de la ciudadanía. Esto es lo que está reflejándose en Barranca Bermeja. Sus ciudadanos le están apostando a la paz, pero no desde compromisos verbales, sino con acciones. Muy hermoso haber visto a los productores pequeños y medianos haciendo propuestas concretas de cómo abrir posibilidades de empleo y de productividad en la región. El líder guerrillero ahora en proceso de entrega de armas habló sobre el avance del proceso de paz en Colombia. Esos decretos leyes se hacen concretos desde que la ciudadanía se volque a respaldarlos y a exigirlos. Y si no es así, seguro quedan por ahí engavetados. ¿Tú lo que entrega de armas y también es una veredad de cómo la región? No, eso fue acordado y está en la línea desde el momento en que se firma el acuerdo. Aquí si no hemos avanzado más no es por responsabilidad de las FARC, sino porque nos faltó profundizar más en el tema de tiempos, distancias y las mismas realidades de nuestra geografía. E igualmente Pastor Lalape habló sobre su experiencia en la guerrilla de las FARC. Una pregunta, ¿qué experiencia queda de todo este tiempo en la lucha armada? No, la experiencia que ha quedado, yo creo que el pueblo barranqueño sabe cómo ha sido esto desde cuando se constituye Ecopetrol. Eso no fue ganado así, diríamos con cancioncitas. Eso fue una lucha. Yo creo que todos los avances en democracia que ha tenido Colombia, Barranca Bermeja ha incidido mucho en eso. Y saben que se conquistan las transformaciones sociales es exactamente en la acción de las organizaciones y de sus integrantes. Finalmente el vocero de las FARC confió en los resultados de encuentros como el realizado hoy en Barranca Bermeja. Y se cumplió entrega de firmas en la Registraduría Nacional del Estado Civil para la convocatoria a un cabildo abierto para debatir el futuro del PMRB. Más de 7.000 firmas para pedir al Consejo un cabildo abierto para la noche aterrización de la refinería fueron llevadas a la Registraduría Nacional. Recogimos en sólo cuatro días de trabajo, en sólo cuatro días de trabajo, 7.661 firmas. Y esto no me cansaré de decirlo, es gracias a que los medios de comunicación le dieron un amplio despliegue a nuestro propósito. Hoy, ante la Registradura, estamos presentando esas 7.661 firmas. Y mira que en sólo cuatro días de 850 que buscábamos, logramos más de 7.000 firmas. Y eso nos tiene muy satisfechos. Y pues esperaremos que con esto podamos solicitarle, que es lo que viene, al Consejo Municipal la realización del cabildo abierto. Esta iniciativa busca evitar que la empresa que más genera empleo en la región termine convertida en una estructura inservible. Aspiramos que en el mes de julio se esté llevando a cabo ese cabildo abierto. Precisamente, pues el Consejo, después de que la Registraduría termine la certificación, por eso lo hicimos temprano. Nosotros hubiéramos podido recoger muchísimas más firmas. Y yo sé que es así, porque Barranca Bermeja entera sabe la necesidad de este proyecto. Requiere el apoyo y nosotros requerimos el apoyo de toda la ciudad. Entonces, sin embargo, decidimos hacerlo con sólo esas firmas. Por eso, lo que viene es pedirle al Consejo Municipal que prontamente nos haga el cabildo municipal. Le ponga fecha y como usted lo dijo, ojalá para el mes de julio. En cuatro días se recogieron estas firmas con las que buscan que el Gobierno Nacional escuche el reclamo popular para la realización del PMRB. Y los dos sujetos fueron detenidos en las últimas horas. Uno de ellos portaba un revólver calibre 22, mientras que el otro detenido portaba, según las autoridades, alrededor de 50 dosis de alucinógenos. En los últimos hechos judiciales registrados en la región fueron capturados cinco hombres que vestían prendas privativas de la policía. Los detenidos portaban cinco celulares, un chaleco reflector, un brazalete de las autoridades de tránsito y transporte. Los capturados habrían instalado un retén falso en la vía que de Puerto Boyacá conduce a la población de Onda. Inmediatamente la policía de vigilancia de Puerto Boyacá acude hasta el sitio donde había sido informando, encontrando o haciendo la ubicación de un vehículo con cinco personas en los cuales portaban elementos de uso privativo, como son chalecos, gorras, elementos que hacían distinguir a la fuerza pública, en este caso a la Policía Nacional. Cinco personas que fueron dejadas a disposición, que les dieron medidas de aseguramiento intramural, y los cuales pues obviamente reiteramos a toda la ciudadanía, no sólo en este sector, sino que nos hemos dado cuenta que a nivel nacional está siendo mal utilizado, o en el sentido que lo utilizan para hacer actos delictivos, inmediatamente llamar al número de cuadrante para verificar en cualquier circunstancia si es funcionario o no de la Policía Nacional o de cualquier otra fuerza, sea del Ejército, de la Armada, del CTI, porque hemos tenido diferentes casos que obviamente pueden realizar suplantación para cometer delitos. En otros hechos fue detenido un hombre en el barrio Paraíso con un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con dos cartuchos. En lo que va a corrido del año, 125 personas han sido capturadas por este delito de porte ilegal de arma de fuego. En el barrio Minas de Paraíso se da la captura de un sujeto que en momentos antes había pretendido ingresar a una residencia bajo el uso de la fuerza. En el barrio Galán se logra la captura de una persona que estaba en el tráfico, de transporte y distribución de estupefacientes, aproximadamente con 50 dosis de marihuana. Esta persona es capturada y llevada a recaudo judicial ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que en cualquier caso que genere sospecha dentro de su comunidad, informen a la línea 123. En otras noticias, más empresarios se benefician de los primeros 40 mil nuevos empleos. Así lo anunció la Agencia de Empleo de Cafaba. En la construcción de ciudades es importante el aporte de todos. Por eso, empresarios barranqueños, como los propietarios de la distribuidora La Paz en Torcoroma y la Salchicha de Andrés en el barrio Colombia, decidieron acogerse a los beneficios que ofrece la Agencia de Empleo de Cafaba. El programa de 40 mil empleos que tiene la Caja de Compensación Familiar es muy beneficioso tanto para los jóvenes de nuestra ciudad como para la empresa, el cual ellos nos aportan el recurso del 50% y la empresa no va a haber asumido todo el gasto. Por esta razón, y los muchachos que he tenido acá han salido con buena experiencia, buenos profesionales y me han dado un motivo más para seguir en el programa y aprovechar e invitar a todos los empresarios de nuestra ciudad que aprovechen este recurso y esta oportunidad bonita que tiene la Caja de Compensación Familiar Cafaba. Sin duda, la oportunidad no es solo para los empresarios, sino para los jóvenes que no han podido iniciar su vida laboral por falta de experiencia. Pues quisiera decirle a los jóvenes de Barranca Bermeja que sí hay trabajo y pueden acercarse a cualquier lugar o pueden ir a Cafaba y pueden escribir sus datos personales y allá los llaman para que adquieran algún trabajo. Como ellos, usted también puede hacer parte del programa de 40 mil primeros empleos del Ministerio de Trabajo a través de la Agencia de Empleo de Cafaba que entrega a los empresarios el 50% del valor del salario de cada joven durante su primer año de labores. Es importante darle la oportunidad para que ellos adquieran la experiencia y así pues creo que abrirse más paso a la vida laboral. Aún hay cupos disponibles para los jóvenes que requieran incursionar en el mundo laboral y para los empresarios comprometidos con el desarrollo de la bella Hija del Sol. Inició en la Comuna 5 de Barranca Bermeja la feria del programa de becas educativas. La Secretaría de Educación dispondrá de un amplio portafolio en las comunas y corregimientos para atender a quienes deseen postularse. La programación comenzó en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Hasta allí llegaron funcionarios de la Secretaría de Educación con el objetivo de llevar hasta las comunidades la oferta institucional que desde el municipio se tiene dispuesta en convenio con instituciones de educación superior como la ESAP, UTS, WIS, INAP, Praxis, Silvernet, Unipaz, Normal Superior Cristo Rey, Uniminuto, UNAT y Fundesmac. Precisamente llevar toda la oferta educativa que tenemos del programa de becas de educación superior y la llevamos con las diferentes instituciones que tenemos actualmente convenio. En este espacio jóvenes y adultos podrán tener la oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona el programa de becas universitarias, cuáles son los requisitos y cuáles son las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales a las que pueden tener acceso. Cuáles son los requisitos, el procedimiento que hay que realizar para hacer la postulación exitosa y pues si desde allí mismo podemos hacer inscripciones tanto en las universidades como las postulaciones al programa de becas, de una vez le vamos a facilitar pues esta tarea a las personas. Franci Álvarez, asesora de despacho, especificó la programación de la feria de becas en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. También vamos a estar en diferentes sectores de la ciudad como es en los demás corregimientos y comunas. De la siguiente manera, vamos a estar el día de mañana 31 de mayo en la comuna 6 en la cancha de fútbol Las Granjas de 2 a 4 pm, la comuna 7 en Paloca de 8 a 12 de la mañana y vamos a estar el 1 de junio en la comuna 3 en el megacolegio de 2 a 4 pm y en la comuna 1 en el parque Uribe Uribe. Seguidamente el 2 de junio vamos a estar en La Fortuna, en el Colegio Agropecuario de La Fortuna de 8 a 12 en el Llanito, en la Escuela San Marcos de 2 a 4 el 3 de junio vamos a estar en la Meseta San Rafael de 8 a 12 del día. Si bien no se ha establecido un número determinado de becas a otorgar en el segundo semestre académico de 2017 se aspira a entregar más de 500. Espere al regreso de la pausa, información sobre los encuentros de rugby femenino que se juegan en la cancha Laco Traeco. Ya regresamos. Invisalign Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa, no tus brackets Chrome, odontología especializada Visita cron.com.co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales y técnicos Electrofair Ilumina tu vida Precios de locura en el aniversario La Quinta 20% en referencias seleccionadas Acción Fabuloso Suavitel Ajax Desodorantes 20% en todos los enjuagues Plax Colgate La Quinta Donde su platica rinde mucho más Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Mariachi Internacional Nuevo Jalisco Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar sus fiestas Somos especialistas en toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión En San Autos Motor S a Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos En nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y RAV4 No hay excusa para no comprar Toyota Enlace Televisión Enlace Televisión cada vez más cerca de ti Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja Bucaramanga y Cúcuta En el canal 102 de la Televisión Digital de UNED Pasa la voz Para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta Enlace Televisión Más cerca de ti La felicidad más grande del mundo Se resume en una sonrisa de mamá ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica rinde mucho más ¡Carrito! Un líder es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 12 del mediodía 34 minutos y continuamos con información deportiva Se juega en Barranca Bermeja El campeonato de rugby femenino El equipo de nuestra ciudad ya se encuentra listo y preparado para enfrentar a las Spartans Que vienen de Bucaramanga En la cancha de Cotraeco se enfrentarán el Club Templaris de Barranca Bermeja Con el equipo Spartan de Bucaramanga Por una nueva fecha del campeonato de rugby femenino que se juega en la ciudad Este deporte se trata de mucha agilidad, mucha fuerza y rapidez Y esa es nuestra estrategia, ser rápidas al momento de atacar y muy fuertes al momento de defender Hacer un juego rápido vamos a tratar de abrir el balón de una manera segura Para que llegue a las puntas y de esa manera poder penetrar y poder hacer la mayor cantidad de puntos posibles Sin lugar a dudas se vivirá un encuentro con la rapidez, la agilidad y la fuerza Las chicas de la ciudad preparan su estrategia para llevarse el triunfo La estrategia es ganar, como lo dije a un principio Este deporte es de mucha fuerza Y vamos a utilizar toda nuestra fuerza para poder ganar y poder llegar al final Siempre estamos para ganar experiencia Siempre, aunque perdamos, eso es una ganancia para nosotras Somos un equipo nuevo y así vamos avanzando Y las estrategias, la misma con la que vamos a utilizar con este equipo Vamos a ser un poco más inteligentes, vamos a pensar rápido Y a ganar, a hacer la mayor cantidad de puntos, vamos a ver si nos funciona Ganando el compromiso el equipo femenino del puerto petrolero Ascendería al segundo puesto del torneo Mientras que la visita busca reafianzar su táctica de juego Para salir de la última posición en la que se encuentra Y niños de Barranca Bermeja se preparan para demostrar su talento Como guardametas en el campeonato de arqueros Que se realizarán los próximos días en nuestra ciudad La batalla de arqueros es el torneo esperado por los clubes de la ciudad Es así que desde ya el club deportivo galán Prepara a sus deportistas para este campeonato Ya es una preparación de hace cuatro años Los niños más antiguos tienen cuatro años, vienen trabajando conmigo en el club A medida de cada año van ingresando nuevos arqueros, nuevos niños Entonces se inicia un proceso con estos Pero sin acabar o de pronto detener el proceso Que ya se llega con los niños más avanzados Esta temporada los muchachos están un poco más entusiasmados Porque esta es un torneo, una competencia más enfocada a la habilidad personal o individual de cada uno de los muchachos Destreza, agilidad y reflejo, entre otras las habilidades que viene practicando el club con sus guardametas Para poder estar dentro de los mejores Precisa pues varias actividades de reacción, de velocidad, potencia de pierna Es muy importante el trabajo de saque Porque la competencia precisamente es eso Se vale anotar goles utilizando los tres tipos de saque Saque con la mano, saque de piso y saque a media altura Entonces se trata de trabajar más que todo esa parte y fortalecer esas características del portero Los niños arqueros esperan con ansias este torneo para mostrarse como los mejores de esta competencia Es importante porque ahí pueden haber personas que nos pueden estar mirando Y llevar para otros clubes de Colombia y también del exterior Hemos trabajado lunes y martes de toda la semana Los entrenamientos de arqueros han sido muy duros En reacción, físico y lo demás Yo fui campeón de la batalla del año pasado Y este año espero ganarla otra vez El torneo de la batalla de arqueros se desarrollará a mediados del mes de junio Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Y al regresar espera información sobre la nueva Junta del Barrio La Libertad Ya volvemos Enlace a televisión cada vez más cerca de ti Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta Enlace a televisión más cerca de ti Precios de locura en el aniversario La Quinta 20% en referencias seleccionadas Acción, Fabuloso, Suavitel, Ajax, Desodorantes 20% en todos los enjuagues Plax Colgate La Quinta, donde su platica rinde mucho más Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786.899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo ahí en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo en un solo lugar Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Y continuando con más información La Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad Está lista para poner en marcha la gestión de sus nuevos dignatarios Trabajo con la comunidad Es la consigna de la nueva Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad Que se prepara para tomar posición oficial el próximo 4 de junio Sobre la figura, su conformación y tareas Habló con Enlace Noticias el presidente electo Erick Velázquez Becerra Este proceso lleva más de 8 meses Y a partir del 22 de mayo del 2017 Con resolución número 077 Empezó a ejercer la nueva Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad Estamos facultados porque fue expedida por la Secretaría de Gobierno Y el trabajo que piensa hacer la Junta es trabajar de la mano con la comunidad El posicionamiento contará con la presencia de la administración local Líderes comunales, empresarios y escuelas de formación de la ciudad Este domingo también le hacemos la invitación a la comunidad de Barranque A la comunidad de Barrio La Libertad a la posesión de la nueva Junta ¿Dónde va a ser? En la cancha de libertad el 4 de junio a las 4 de la tarde Presidente Nelson Corena, tesorera de Diariza Secretario Ricardo Quintero y fiscal Erwin Alonso Pérez Se espera de la misma manera que haya afluencia de los habitantes del barrio Para que los mismos conozcan de primera mano el proyecto de la nueva administración Y la personería municipal destacó la historia del barrio inscredial Y recordó que su nombre original es Gonzalo Jiménez de Quesada ¿Sabes el verdadero nombre del barrio inscredial? No, no sé No, no sé Pensé que era barrio inscredial No, yo no sé Pues bien, su nombre es Gonzalo Jiménez de Quesada Ubicado en la Comuna 1 de Barranca Bermeja Sus habitantes nos recuerdan por qué la ciudad lo llaman de otra manera A este sector que se caracteriza por su tranquilidad Porque las casas fueron reconstruidas por esa entidad que llamaba De los del Instituto de Crédito Territorial Entonces ellos bautizaron el barrio con este nombre Y es que no solo le tienen apodo a su barrio Sino también a su cancha polideportiva Mucha gente aquí en Barranca Bermeja que conoce la cancha La polideportiva del barrio inscredial Gonzalo Jiménez de Quesada Como La Luna La historia pues por un vecino de los más antiguos de acá Que me comentó que Antes había una discoteca Que se llamaba La Luna Y ella hizo unos arreglos a la cancha Y puso su publicidad Y de ahí hay una parte de Barranca Bermeja Que conoce la polideportiva del Gonzalo Jiménez de Quesada Como La Cancha de la Luna Lo mejor de este barrio es que siempre se ha distinguido Porque entre todos nosotros los habitantes Había mucha fraternidad Había un compañerismo y todas esas casas No éramos indiferentes a las dificultades y necesidades de nuestro vecino Y aquí todos éramos familia Somos familia todavía La calidez humana y la unión entre vecinos Aún prevalece en esta comunidad Sus cambios han sido notorios con el pasar del tiempo Actualmente ellos disfrutan de su nuevo parque recreacional Y cada vez se sienten orgullosos de vivir en el barrio Gonzalo Jiménez de Quesada Conocido como El Iscredial Hasta aquí la información más importante De las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina tu Vida Ahora también en la avenida 36 No olviden nuestra próxima cita A las 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!